Ahora, yo creo que hay varios estudios que están siendo realizados, estudios en España, en Australia, en otros lugares, tratando de evaluar cuál es el rol de la ivermectina. Yo siempre soy muy cauteloso, Mabel, cuando digo la evidencia hasta el momento, porque la evidencia puede cambiar. Y eso es lo que estamos pidiendo, que se hagan los estudios, que la gente tenga cuidado. ¿Cuáles son los riesgos de usar algo así en forma diseminada? Primero, yo creo que está el riesgo de automedicarse y de tomar una sobredosis que ya ha ocurrido. Si yo de repente digo tal sustancia X inhibe el virus, es muy posible que una persona, un pobre prójimo, escuche eso y dentro del miedo que tiene, se tome un litro de esa sustancia y puede ser muy dañina. Y ya ha ocurrido en el mundo que gente ha muerto de sobredosis por diferentes sustancias que tuvieron efectividad supuesta o imputada para el COVID. Esa es una cuestión que cae, por cierto, dentro de lo que es la infodemia que vos comentabas. ¿Cuál es el segundo riesgo? El segundo riesgo es que puede haber consecuencias que no hemos medido en pacientes con COVID o pacientes severos, que a lo mejor no se ven en pacientes que están tomando esto como antiparasitario que no tienen síntomas. Eso es algo que no sabemos. Y si damos una droga así a miles de paraguayos, a miles de personas en el mundo, es posible que un porcentaje, aunque sea pequeño, de pacientes tengan complicaciones severas. Y por último, creo que es una enorme distracción cuando nos enfocamos en cosas que no sabemos si funcionan y perdemos la oportunidad de hablar de cosas que sí funcionan. Y muchas de las cuales vos mencionaste más hoy en tu programa, como son el casamiento social, lavarse las manos, usar la mascarilla, si uno tiene síntomas, consultar con el personal médico con forma inmediata. Son todas cosas importantes. Son todas cosas importantes.